¿Cierto? Hay fecha de firma de libro. Sábado 22 de abril, por la mañana, en Barcelona. De 11 a 2, más o menos. En el centro comercial, La Maquinista. Tienes que venir con el libro comprado. Si no vienes con el libro comprado, no te voy a firmar la cara. A ver, a ver, pon. Cómprate el libro. Y si no te compras el libro, yo qué sé, cómprate una suscripción aquí en Tweet. Vamos a ver un vídeo. 200 momentos increíbles captados en cámara. Ponte cómodo y adelante. Estoy cómodo, cuando quieras. Vale, este lo vimos. No voy a tocar nada. Que pueda cargar el ordenador. Que no se le vaya mucho la olla. Es una locura el vídeo, ¿eh? Para haberse matado. Para haberse matado, ¿eh? Buah, qué ida de olla, tú. Sí, sí, se quedan todos mirando, flipando. Este vídeo fue el que me rompió la cabeza mucho. Me dejó descolocado. Porque dices, vale, se tira en trineo y lleva un casco porque va a ir con mucha velocidad. Qué atención, ¿eh? Claro, yo veo esto y digo, ¿para qué te pones el casco? Si te caes, si no se abre el paracaídas por cosas de la vida, te matas igual. ¿Para qué te pones el casco? Hay que estar loco, ¿eh? No veas el grefe desde que fichó con Red Bull. No es una cosa que recomiende para los que tengáis miedo a las alturas. Vale, coche. Este es el que revienta. Revienta la ventanilla. Ahí se echa para adentro, en plan tímido. Vale, y este es el que... Este es el que te deja la cabeza loca. Vale, y aquí ya no vimos, ¿eh? Aquí ya no vimos. Los escaladores ya no los vimos. A ver, vale, están escalando. Ya tendrán que subir de nuevo. ¿Qué va a pasar? Como que... No, 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 no. Qué pánico, por favor. Qué pánico, por favor. Se ha conseguido enganchar ahí, ¿eh? Se ha conseguido enganchar ahí. Y ahora tiene que volver a subir. Pero qué pánico. Te imagínate que por lo que sea te vas hacia abajo. Menudo terror, menudo miedo. Qué mal rollo, por favor. A ver. Mira, mira los perretes, ¿eh? Está la puerta abierta. Ahora entra. Estaba ladrando. Y aquí no ha pasado nada, ¿eh? Ha entrado, se pone a beber agua y ahora sale y ladra. Seguro. Mira, 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 mira. Sí, a través del cristal todo el mundo es muy valiente. ¿Qué va a pasar aquí? Una prueba de una explosión o algo. Una prueba de una prueba militar de algo. Madre de Dios. ¿Cuántos peces habrán muerto ahí? Qué penita, ¿no? En verdad. Qué penita. Se han pasado. Sí, sí, muy bonita la explosión. Muy épico. Muy mirad lo que tenemos. Pero ¿cuántos peces te has cargado para demostrar tu poder? Mira, mira, desde este ángulo que se ve perfecta la explosión. Se ve, vamos. Mira, desde aquí también, ¿eh? Se ve súper bien, ¿eh? Se ve súper bonita la explosión, ¿eh? Madre de Dios, por favor. Aquí está loco el ser humano. ¿En qué momento se ha puesto a construir este tipo de cosas? Mirad esto. Will you marry with me? ¿Te quieres casar conmigo? Entra a casa. Se encuentra esto. Y a ver qué... A ver qué es lo que dice. Mira, mira, la chica aún no lo ha visto, ¿eh? La chica aún no lo ha visto. ¿Verdad? Menuda vacilada. Menuda vacilada, por favor. ¿Cómo estás? No me quiere. ¿Antonio? ¿Qué le pasa a Antonio? ¿Qué le pasa? Dice, vale, cerramos la puerta, vale. Cierra la puerta. Pero no está cerrada, ¿no? ¿De qué sirve? Antonio creo que era el constructor de la vuelta. El niño que convirtió en leyenda a este trabajador de la carretera. ¿Qué le ha pasado a Antonio? No lo he entendido. ¿Qué ha pasado? Que ha puesto la valla rollo mal, ¿no? La puerta de la valla no tiene sentido. A ver, vale. Una torre eléctrica, no lo sé. La van a tirar, la van a tirar, la van a tirar. La vuelcan, la vuelcan, la vuelcan. Madre, hay un coche debajo. Hay un coche debajo. Hay un coche debajo. Le ha caído encima del... Le ha caído encima al coche. Le ha caído encima al coche. Qué mal calculado. Sí, le ha caído encima. Le ha caído encima. Dios, qué mal calculado, por favor. Qué mal calculado. Que es que esta gente con cero de iku que está trabajando. A ver, mira, hay la foquita. La foquita ayudando, ¿eh? Planto mal cono. Y espérate que se te ha caído el otro. También te lo voy a llevar, ¿eh? También te lo voy a llevar. Eso sí. Luego seguro que se reclama... Se reclama un pescado, ¿eh? Seguro que se reclama un pescadito. Dice, oye... Que esto no es gratis, ¿eh? Ponme un pescadito o algo. Ponme un pescadito. A ver. ¿A qué velocidad ha pasado el avión? ¿A qué velocidad ha pasado ese avión? ¿Era un avión o un ovni? Yo creo que era un ovni. Gua, casino en Las Vegas, ¿eh? ¿Qué pasa? No, tú estás en el casino de Chile. De repente aparece un Ferrari por detrás. Ah, mira qué bien. Mira, mira el Ferrari. Mira, mira. ¡Pum! Qué bonito, ¿eh? No he entendido nada. Vale. Música épica. ¿El señor se acerca a la... A la ventana? ¿Se acerca a la ventana? Bueno, bueno. Pensé que lo iba a romper, ¿eh? Por la música. Digo, lo revienta. A ver. Puente. Van a tumbar el puente o algo, ¿eh? Gua, explosivos. ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué locura? ¿Qué ha pasado ahí? Ah, vale. Era un cable de alta tensión. Revientan el cable y se cae al agua. Espero que lo recojan luego. ¿Pero el cable ha reventado controlado o lo han reventado así porque sí? Ni idea, ¿eh? Pues si estás en el agua te electrocuta. ¿Qué es eso? El cohete de SpaceX de Elon Musk. ¿Qué? Aterrizando. Mira, esto aunque os parezca algo normal es una locura. Y no uno, dos. No uno, dos. Que pueda un cohete volver y aterrizar. Esto es una ida de olla. Tenemos que jugar al Kerbal. Que vamos a jugar simplemente para que veáis lo difícil que es que ocurra esto. No tiene sentido, ¿eh? No tiene sentido esta locura. Ya jugaremos al Kerbal. Ya veréis lo complicado que es. Es más, al principio todos los cohetes que tiras revientan. No hay manera de que vuelvan a aterrizar. Los tiras y ya está. Se quedan o en órbita o revientan. Vale, ¿esto qué es? ¿Esto qué es? Escultura, arte moderno. Escultura de arte moderno, ¿eh? Es como una salpicadura, ¿no? Como una gota. Hostia, iba grabando tan emocionado o emocionada que se ha caído dentro de la fuente. Hay que ser torpe. Hay que ser torpe. Sí, sí, insulta. Insulta, crack. Insulta. Hostia, ahí todo el mundo viéndote. Todo el mundo viéndote. Haciendo el ridículo. ¿Esto qué es? ¿Una anémona? ¿Qué es esto? ¿Qué es esta alga? ¿Esto no recuerda a Avatar? ¿No recuerda a la peli de Avatar con las plantas esas que se encogen? Qué guapo, ¿no? Muy chulo. Esta, sí, sí. ¿Dónde está? Increíble. No parpacés y mira exactamente al centro del círculo. Hay gente que decía que esto era rollo el fin del mundo, que los animales se habían vuelto locos dando vueltas. Yo sé una data de que las hormigas que se ponen a dar vueltas son hormigas ya perdidas, hormigas que se van a morir. ¿Por qué? Porque empiezan a seguir el rastro de la hormiga que tienen delante y acaban dando vueltas, no sé, y entran en un bucle extraño dando vueltas y acaban muriendo porque están como perdidas. Es lo único que sé. Te veré pronto. Hasta luego. Pero esto, que los animales den vueltas así, esto ya sí que no sé por qué. Esto, los burros estos, esto qué animales. No sé por qué dan vueltas, ¿eh? Aquí ya sí que no preguntes, ¿eh? Aquí ya sí que no preguntes. Y en el corral hay todo pequeños. Ahora ponle like a este vídeo. Dale like al vídeo. Hombre, que si no está feo. ¿Me podéis explicar por qué dan vueltas? Sí, Blade Blade de animales, sí. Se trata de un control de posibles peligros en los que la manada se cierra, evitando el peligro pero sin perder el contacto de sus compañeros de grupo para protegerse de los depredadores. La Euji, te creo. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué va a pasar, pedo? Ahora hubiera venido muy bien. Hostia, 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 hostia. Hostia, qué bueno, ¿no? A ver. Oa, tremendo barco, ¿no? Ah, que no está ni en el agua aún. Mira, 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 mira. Para el agua, ¿eh? Para el agua que se va. Para el agua que se va. Oa, lo vuelcan, lo vuelcan, lo vuelcan, lo vuelcan, lo vuelcan, lo vuelcan. De milagro, chaval. De milagro. De milagro no ha volcado, ¿eh? Yo creo que se tiene que estar, tiene que estar el diseñador con las manos en la cabeza, en plan, menuda locura. Con cuatro palés los tiran al agua y ya está barco en el agua. Buah, por un segundo pensé que volcaba, ¿eh? Por un segundo digo, ya está, no recupera, ¿eh? No recupera. Muy loco. Pero ¿y ahora qué? Va, metemos primera, segunda, tercera, cuarta, quinta. Vale, el freno, acelerador. No, el embrague. El niño en plan, ¿qué me estás contando, papa? ¿Qué me estás contando? Tengo tres años. Estoy aprendiéndome a sacar un moco. ¿Qué me estás contando? Hostia, qué buen vídeo. Qué buen vídeo. Mira, mira, el niño está feliz, ¿eh? Está ready. Pescando cocodrilos. Atención. 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 Vale, es que el cocodrilo puede subir, ¿eh? Tiene tremenda técnica para escalar, ¿eh? Tiene tremendo trucazo para volar. A ver. Vale. Que le dice, oye, ¿te ayudo? Te echo un cable y dice, mira, pues que está esto reventado. Estoy chequeando el coche. Y mira, llego tarde. No me arranca. No me arranca el coche. No le arranca, le explica. Estos vídeos, mira que ya me los espero todos. Este no me lo esperaba. No sé por qué. Tremendo, ¿verdad? A ver. A ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Esto por el viento. Por el viento huracanado. Casi vuelca. A ver, ¿qué pasa? ¿Qué le pasa? ¿Por qué hay crisis energética? No me digas que se puede ver la aguja de la gasolina bajando. Esto es pánico, ¿verdad? ¿Qué pánico? ¿Cómo baja la aguja del combustible? Menudo pánico, por favor. Yo veo que baja así la aguja de mi combustible. Cuando estoy conduciendo el coche y me da pánico. Que ya me pasó una vez. Os cuento historia. Estaba volviendo de mi pueblo, ¿vale? Pasé por delante de una gasolinera. Me quedaban tres rayas. Y dije, bueno, ya me encontraré otra más adelante. Y seguí para adelante, tranquilito, con el coche. Veo como de repente la aguja de la gasolina empieza a hacer. Pum, 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 pum. Tocando ya menos de una raya. Estaba ya por debajo de una raya. Yo tenía miedo. Digo, ay, Dios santo, se me está acabando la última raya. ¿Qué hago? Me entró el pánico. Saqué el Google Maps. Vi que la gasolinera más cercana estaba a 30 minutos. Digo, no llego. Y luego vi que era un bug y estaba a 5 minutos. Que tuve que darle una vuelta porque estaba una calle cortada. Y ahí lo pasé mal, ¿eh? Lo pasé muy mal. Dije, oye, que no llego. El pánico que me dio pensar de que no llegaba. Y tenía que llamar a la grúa y pasarlo mal. Dios santo. La aguja de mi coche, yo no sé cómo va lo de la gasolina. Cuando está arriba, perfecto. Ni baja. O sea, está un rato arriba. Dices, vale, muy bien. Muy bien. Gracias, coche. Empieza a bajar muy lentamente. Cuando pasa a la mitad, ya parece que ves cómo se mueve pared. Pero cuando quedan tres rayas, empieza. Pum, 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 pum. Y digo, ya está. Ya está. Me quedo sin gasolina. Desde ese día, cada vez que tengo la mitad, cada vez que me baja el depósito a la mitad, recargo gasolina. Esto es pánico, ¿eh? Esto es pánico. Este momento es de pánico. Bueno, a ver. Ah, mira, 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 mira. Pilotando la avioneta. Pilotando la avioneta y enseñando cómo es líquido. Ahora sí, ¿eh? La avioneta dando vueltas espectaculares y la Coca-Cola no se vuelca. Se llama Fuerza Centrífuga. Sigan viendo. ¿Los dioses existen? Sí. ¿Los dioses existen? Sí. Y aquí tenemos uno, ¿eh? Aunque parezca una persona, es una persona. No son varias personas. Es lo que parece. Qué mal rollo, en verdad, ¿eh? Esto puede ser digno de una pesadilla por la noche. Puede ser digno de fliparlo por la noche. Con música india de fondo, así. Y tienes tremenda pesadilla de noche. ¿Qué le van a hacer? ¿Qué le van a hacer al men? Creo que le están subiendo el volumen, ¿eh? Le están subiendo el volumen de los cascos, ¿eh? Le están subiendo el volumen al tope. ¿En serio ha reaccionado así? Se ha sacado los cascos. Le da como un ictus. Y vuelve a dormir. Me ha flipado la reacción, ¿no? Mira, 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 mira. Mira, mira, es tremendo. Es tremendo, ¿eh? Es tremendo. Es tremendo, ¿no es tremendo? Es buena prank. ¿Y este qué es? ¿Esta vena qué es? ¿Por qué revientan cosas? Esto parece un capítulo de los Power Rangers, ¿no? ¿Qué locura es esta? ¿Qué locura es esta? ¿Qué locura era esa? Parecía un capítulo o no de los Power Rangers cuando hay las explosiones esas falsas del fondo. Solo que esta muy falsa no era. O estacionan todos menos yo, según el profesor de la autoescuela. Vale, todos estacionando bien. Todos aparcando perfecto. Perfecto. Ok. Oye, ni tan mal, ¿eh? Hace falta que yo esté ahí para reventar algún coche. También te digo, el espacio que tienen con el de delante y con el de atrás es bastante grande, ¿eh? Así yo también aparco. A ver. Tienes un poquito ahí, ¿eh? Tienes un poquito ahí. Cosas de amigos, ¿eh? Cosas de amigos. Yo en casa de mi madre. Tal cual. Mira qué bonito. El tigre es como un gato grande, en verdad. Yo podría convivir con un tigre, creo. Hasta el día que se le fuera la olla y me comiese. Pero yo podría convivir con un tigre. Qué bonito, por Dios. Es un gatito grande. Que se baña. Y no le tiene miedo al agua. Esto es precioso. A ver, ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ups. Acaban de enganchar el coche al amortiguador o cómo? Quieren sacar esta furgoneta y la han atado aquí a un amortiguador, ¿no? ¿La han atado a un muelle? Claro, esto no aguanta. Esto no aguanta. Esta pieza no aguanta. Si a la antena, mucho mejor, la verdad. Se te rompe la antena, bueno, da igual. Se te rompe esta pieza, al igual no puedes volver a casa. La verdad. Así es el organismo de las personas que comen de todo y no engordan. A ver. Ah, claro, 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 claro. Si tú todo lo que comes lo cagas, perfecto. No engordas y ya está. ¿No se ha dado cuenta el pobre hombre de que está recogiendo las hojas con la bolsa reventada? Ay, pobrecito, me está dando pena, eh. Dan ganas de ir y decir que se te ha roto. Me has dado cuenta, eh. Se ha dado cuenta. Se ha dado cuenta. Se ha dado cuenta. Pobrecillo. Abre el gato. Salto del tigre. Lo veo muy... Se ha convertido, ¿no? Ha saltado con el Super Saiyan activado y ha vuelto en modo Goku normal, eh. Qué loco. Y este menke. Y este menke. Este menke. Que no sobresalga la carga. ¿Por delante o por detrás? Es lo que nos enseñan en el primer día de autoscuela, eh. Que no sobresalga la carga. Ya, esto es con un año de carné, ¿no? Ya que te da igual todo. Esto es cuando ya tienes un añito de carné que dices, bueno, pues ya está. Me la suda todo. Me la suda la vida. De que sí. De que sí. Al tío se la suda, eh. Se le está desmontando el coche en 23 piezas y al tío se la suda. Tiene el coche para el desguace y se la suda. No, en el donut. Se están robando bollo, ¿no? Flipas. A ver, espérate. Tenemos a otros ladrones. Estos men se están robando. El que no lo sé. Vale. Han parado con el coche. Se han dejado las cajas fuera. Vale. Van a coger unas cajas llenas de alcohol, me imagino. Se lo llevan dentro del coche. Vale. Ahí está el repartidor. Pobrecito. Se queda mirando en plan, qué desgraciados. Qué desgraciados. Buah. Yo sé, y el repartidor me parte el culo. Se les ha caído toda la carga, eh. Se les ha caído toda la carga, eh. Claro, y tienen que volver. ¿Y el repartidor qué? ¿No dice nada? No les dice nada. En plan, oye, cracks, las cervezas, ¿qué? Las cervezas, ¿qué? Ah, yo no sé nada. Qué tontos, por Dios. Qué tontos. Esto sí que hay que tener un par, eh. Para hacer este tipo de cosas. Llevar una avioneta. Toca agua y sale. Toca agua y vuelve a volar. Hay que tener un par. Hay que tener un par para hacer esto con la avioneta, eh. Qué loco. Cómo toca. Y seguro que ha sido una maniobra sin querer. Seguro que le ha salido sin querer la maniobra. Qué edad de olla. Espérate, este avión es más grande, eh. Este avión es más grande. A ver el trucazo. Vale, está aterrizando, eh. Está aterrizando. ¿Y las ruedas? ¿Es un simulacro para apagar incendios? ¿Es un simulacro para apagar un incendio? Buah, se ha reventado el coche, ¿no? Te tiran el polvo, el liquidillo o lo que sea esto de color rojo. Te revienta. ¿Estoy yo loco? Estoy loco. ¿Cómo se ha quedado el coche, por Dios? ¿Cómo se ha quedado el coche de reventado? Esto es el líquido que se usa para apagar incendios. Es muy denso, ¿no? El líquido. Era pintura, ¿no? Buah, pero lo ha reventado el coche. No me lo esperaba esto. No me esperaba este tipo. Te cae en la cabeza. Te deja la cabeza bollada de por vida. A ver, vale. ¿Vale? 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 Literal, ¿eh? Apuestas por un equipo y de repente el equipo empieza a hacer este tipo de cosas. Que dices, oye, espabilad un poco. Te he pagado dinero. Yo como no pago dinero y no veo el fútbol, pues nada. Gente, ahora sí que vamos a ir a montar el zoo. Un poquito de calma. Pongo música chill. Un poquito de calma.